Otro A ver qué show ¿Cómo andamos ahorita en este reto? Muy bien Yo no quiero seguir No me sé más que aquí se me ha ido Creo Yo no sé qué estaba pensando La verdad, pero todo para mi hija Andele Otra vez A otro reto De otro juego Oh my god No No está grabando Mariel Hola Oh god Ya empezó a grabar A ver si puede escucharnos mientras que estamos Dando vueltas No sé si puede agarrar el lado Oh my god Mucho mucho No manches Eso está re terrecio Si Esta es mala idea Ya nos habíamos subido Oh Qué buena idea Mejé No Más Mira Hey Sí No Buenas ahhh mal idea oh my god oh 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 my god oh 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 manches que que idea si que idea ahhh 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 ¡Dios! ¡Dios! ¡Rini! ¡Oh! ¡Dios! ¿Qué estás loquencias? ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡No manches! ¡Está yendo más recio! ¡Sí! ¡Diga! ¡Allá! ¡Oh! ¡Dios! ¡Ah! ¡Canijo! ¡Oh! 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 ¡No, no, no! ¡Al revés! ¡No, no! ¡No! ¡Oh! 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 ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Bien! ¡Ven! ¡Venga! explícales como estuvo este estuvo muy rápido pero no como el otro como el otro estuvo bastante oh my god yo quiero vomitar